Primero fue el ave símbolo del país, ahora son venados. La denuncia de la muerte de un cóndor desató una vez más en Azuay, otra polémica en las redes sociales. Son estas imágenes la prueba de la falta de conciencia y respeto por la vida silvestre de ciertos individuos que continúan acabando con la biodiversidad del país. Solo en el 2012, más de 2.000 partes constitutivas de animales fueron incautadas por el MAE y la caza indiscriminada, al parecer, es pan de todos los días. Ante esas evidencias nosotros tenemos que actuar y fiscalía tiene que actuar de oficio porque es un delito ambiental. El presunto autor ha sido identificado pues sería plenamente conocido por el Ministerio del Ambiente en la provincia. Es conocido por el Ministerio del Ambiente, él estuvo colaborando algún tiempo, entonces ya sabemos quién es. Se seguirá el proceso y vamos a dejar que el juez decida. Esperan que el hecho no queda en la impunidad, ya que hasta ahora el tema del cóndor no ha tenido frutos positivos. Según la autoridad judicial, no se encontraron pruebas suficientes para emitir una boleta de captura en contra del autor del delito. Lastimosamente no se le pudo encontrar al señor Raúl Hedo. Por su parte, la Unidad de Control de Armas de la Fuerza Terrestre intensificará los controles en la zona que corresponderían a los sectores de Victoria del Portete y los cantones de Girón y Nabón, para determinar si las armas utilizadas cuentan con registros y permisos. En caso de no estar registrado, se procede a la incaptación, a la captura de la persona y a la entrega a la policía judicial. No descartan un plan de recompensas para dar con quienes afectan a la naturaleza. Zonas donde no están protegidas, la zona, como el territorio como tal, pero las especies sí están protegidas. Amparada por la Constitución está la protección a la vida de cualquier especie. En Cuenca, Jorge Revilla, Gama Noticias.